¿Qué es la situación económica? No le temo, porque aún así podemos ser un equipo competitivo, como te lo digo estoy contento con lo que se armó hoy en día, espero que los resultados vengan lo más rápido posible y que la estabilidad sobre todo que es lo que busco en esta temporada prevalezca para intentar quizás alejarnos un poco más del tema porcentual. Bueno, es que el semestre pasado fue malo en todos los sentidos y queremos obviamente recuperar todo lo bueno que se pueda tener en este semestre. Y no es nada más la localía, también es de visitante, tenemos mucho tiempo sin ganar de visitante, entonces también metimos pocos goles, recibimos muchos goles. Entonces era totalmente un desequilibrio en el equipo del que tanto he hablado y tanto he dado énfasis a esta palabra porque así lo era. Entonces hoy sí lo que queremos es ser obviamente un equipo más fuerte en casa, también ser más peligroso de visitante, queremos ser un equipo defensivamente fuerte y también ofensivamente dinámico y que tengamos muchas oportunidades de gol. Así que, y sobre todo a marcar goles, así que estamos apuntando a que todo eso malo que pasaba el semestre pasado, que este semestre obviamente sea todo lo contrario, por lo menos tener una estabilidad, unos números nobles y no tan malos como los teníamos la temporada pasada. Digo, yo creo que todos aquí tenemos una exigencia y siempre las exigencias son en base a resultados y nadie se escapa de eso, igual el cuerpo técnico tiene esa exigencia de que obviamente los primeros partidos van a tener la exigencia de conseguir el máximo puntaje posible y que de no ser así se pensará en otras alternativas. Pero bueno, uno tiene que estar preparado para todo, pero aquí lo que ha prevalecido desde que al menos desde que llegué es la exigencia al máximo rendimiento para sacarle el máximo provecho a todos los que pertenecemos a esta institución. ¡Gracias!